Es una chica de cuerpo bonito, es una chica de cuerpo articular Allá le gusta el musicadito, con tus amigas ponerte a bailar Pero cuando salga bailando, todos quieren que mueva las caderas Y después no la puede parar, porque ella lo baila así A ver No podemos hacer fiesta en el valle sin subir a gente del valle aquí arriba ¿Quién se quiere subir? ¿Quién quiere subirse a bailar acá con un grupo frontera arriba? A ver si es cierto ¡Fajito! A ver, ahí escucha el melodía